Hola, mi nombre es José Rosero, soy artista visual y director de Casa Tinta y en este vídeo te voy a dar unos pequeños tips para que puedas construir tu portafolio y así participar en la convocatoria de revisión de portafolios. Antes que nada recuerda que esta es una convocatoria de ilustración editorial, significa que las personas que van a ver tu portafolio son editores o directores de arte de distintas editoriales, por eso el portafolio que vas a construir es un portafolio enfocado en la producción de ilustración para libros. El segundo tip es que de todas las imágenes que tengas relacionadas con narrativa, escoja las mejores, es importante que trates de despegarte de aquellas que no tengan el mismo nivel, la idea es que siempre muestres lo mejor y por eso el portafolio debe ser muy simplificado, entonces concéntrate muy bien, ponlas todas sobre una mesa o míralas en una pantalla y mires cuáles son las mejores y las selecciones muy muy tranquilamente. Recuerda que en esta convocatoria vamos a recibir seguramente muchos portafolios, por eso los portafolios no deben ser muy extensos, máximo unas 15 imágenes de la selección que tienes, simplemente las pones de tal manera que podamos ver una por página y así darnos una idea de cómo es tu trabajo. Otro tip es que aquello que escojas sea algo que realmente quieres hacer, no es mostrar toda la cantidad de técnicas y temáticas que puedes manejar o todo un abanico de posibilidades que puedes lograr, es aquello que realmente te gusta, de tal forma que la persona que va a evaluarte te pueda conocer a través de eso. Dedícale un tiempo también a escribir un perfil, un perfil es simplemente un texto de un párrafo o dos párrafos máximo donde te presentes a la persona a través de tu portafolio, con eso ese perfil va a ser como la apertura a todas las imágenes que vas a mostrar, puedes poner una pequeña hoja de vida después aunque no es tan esencial pero tal vez pueda sustentar un poco más tu perfil. Cuando ya tengas todo listo y todo compilado haz un archivo pdf, nómbralo bien y expórtalo, que no pese más de 10 megas y simplemente llena el formulario y súbelo. Recuerda que entre mejor esté organizado, entre mejor esté construido el portafolio, más posibilidades tienes de pasar en esta convocatoria. A continuación te voy a mostrar el portafolio que yo hice para que lo puedas utilizar como referencia, la verdad puedes hacerlo como quieras de la manera más creativa posible pero esta es una referencia muy básica que te puede servir, ponle mucho cuidado. Bueno lo que están viendo es mi portafolio, evidentemente no tienen que hacerlo igual, de hecho lo pueden hacer mucho más bonito y la idea es que simplemente lo tomen como una referencia estructural, pueden hacerlo lo más creativo posible o como quieran. Aquí simplemente es la primera página que aparece una imagen, mi nombre, mi página web, correo electrónico y las redes. Muy importante es que las redes sociales sean redes de trabajo, no sean sus redes personales porque a veces los jurados o las personas que están viendo su portafolio quieren expandir más su conocimiento sobre su trabajo y se meten a sus redes y si solamente tienen fotografías de paseos pues seguramente no va a ser tan eficaz que una red donde tengan publicado absolutamente todo lo que tiene que ver con su trabajo. Ahí pueden encontrar en el lado derecho un perfil, el perfil en mi caso es de dos párrafos, puede ser más corto, el primer párrafo simplemente muestra como en general qué es lo que hago y qué reconocimientos tal vez he tenido y en la parte inferior el segundo párrafo muestra como como percibo en este caso el arte. Más adelante tengo una hoja de vida de máximo dos o tres páginas, aquí simplemente es estudios, reconocimientos, gestión cultural y también algunas cosas de contacto y las publicaciones que he tenido, pueden agregar exposiciones o algún otro tipo de proyectos en el que consideren relevantes y de ahí en adelante ya arranca el portafolio que en este caso tiene 12 imágenes, entonces fíjense que es una imagen, una línea de texto y no mucho más, pueden agregar si quieren un parrafito muy cortito de dos o tres líneas si es importante y si no solamente con el título de la imagen es suficiente, no tienen que añadir mucho más simplemente que las imágenes estén en buena calidad, que se puedan ver suficientemente bien en pantalla y que dé una idea de eso que quieren hacer con su trabajo y que quieren de alguna forma proponer para que un editor o un director de arte pues los conozca a través de eso y simplemente una imagen de cierre como para despedir el portafolio. Esta es la estrategia como más eficaz para enviar un portafolio que se pueda ver rápidamente y que dé una buena idea del trabajo de una persona. Muy bien, espero que estos tips te hayan servido para saber cómo construir tu portafolio y qué queremos ver en él. No dejes de participar en esta convocatoria, es una gran oportunidad para dar a conocer tu trabajo y quién sabe tal vez te salga algo muy importante para tu carrera. Así que participa, nos vemos muy pronto.